Hola que tal muchachos, bienvenidos de nuevo a Paradigm. Nuestro episodio anterior, nos encontramos con el drogadicto local. Estamos consiguiendo el polvo espacial. ¿Y qué es polvo espacial? Es exploración espacial en forma de polvo. ¿Alguna vez viste aliens? Sí, pero son muy mamones y no pagan impuestos. Excepto por Florgan. ¿Qué es, compa? ¿Para qué tomas polvo espacial? Para escapar de la monotonía de la rutina de todos los días. El dolor que siento por el amor no requerido. La dura realidad de la emoción humana. Es bastante profundo. Quizás te juzgue mal. Muchas gracias, durazno blante. Tampoco eres tan malo para una fruta deliciosa. Dile a Banana que me debe 20 dólares. ¿Hay algunos efectos secundarios? Visión burrosa. Te vuelves un elefante metafórico. Y combustión instantánea, espontánea. Es bastante grande. Aunque nunca me ha pasado, obviamente. Francamente, no estoy seguro si estoy vivo en la mayor parte del tiempo. Me tengo que ir. Aquí apesta demasiado. Si lloveres, nos vemos. Ok. Entonces tenemos que ir... A la casa que no es de un dealer de droga. ¿Qué onda, compa? ¿Qué onda, compa? ¡Qué buena rola! Ok. ¿Qué es esto? No un dealer de drogas. No un dealer de drogas. Aquí estoy. Un ejemplo del pinnacle del concealment. Aquí estoy, miradme. Soy este puntito de aquí. Ok. Oh, esa perspectiva no me la esperaba. ¿Puedo caminar? Oh, por Dios. Ok. ¿Qué es esta torre? 100 hombres murieron. 100 hombres murieron que construyeron esas torres. Nada que ver. Fue más que nada el envenenamiento alcohólico. De todas formas, es bastante triste. Sí. Pobre Paradis. O sea, la toma era artística, pero lo hacemos trabajar el doble. Me ha agradado la idea. Mueve ese tercero, gordo. ¿Por qué? ¿Por qué no se implementó el Fast Travel? ¿Te gustaría proceder? Ok. Fast Travel. Hazme caminar. ¡Hazme caminar! Soy un gordo. Oh, Dios. Siento que estoy en un viejo juego de aventura. Camina. No seas gordo. Maldito. Para. Y mueve eso. Por eso no tienes novia. No, esto no es un reflejo de mi realidad. Pobrecillo. Mueve las nalguillas. Ese pájaro se la pasa eruptando. Vamos, escabaleras. ¿No hay elevador? Esto no es Rocky. No tengo las pantorrillas para esto. Cállate. Súbelas. Ya, lo logramos. Ay, no estoy esperando eso. Baller. Doy miedo. Guau. Qué gordo eres. Odio. Las escaleras. No, no es el nico. Ok, veamos. Aquí hay una cámara que está. Realmente. Increíblemente escondida. O sea, se alimenta de invasión de la privacidad. Muy bien. Hablemosle. No es momento para mostrar mi buena figura y mi trasero mutante. Veamos esto. Oh, sí. Los guardas pantas. Se estén de futuro. Ok. Veamos esto. Es otro de los diarios. Este es de un fantasma real. Hola. Sí, tú. Este es para mi querido amigo Faraget Breret. Estoy atorado dentro de este dupergaster. Por favor, ayúdanse a sacar mi alma de aquí. De lo contrario, estaré atrapado por toda la eternidad. Solo sigue este link. Logho.com Y pon tu tarjeta de tarjeta de crédito y seré libre. Por favor, amigo. Tú eres mi única esperanza. Después. Te daré el dinero que tengo que vale todo esto. A tu cuenta de cheques. Por supuesto. Por supuesto. Este. Yo amo los traseros. Por supuesto. Sí. Yo también amo los traseros. Ok. Hablemoslo. Eres prueba de que aún hay buena gente en este mundo. Ok. Tomemos esto. Bueno, miremoslo. Es una emisión limitada. Es el único problema que armada tiene que reemplazar la parte de la cinta con una esponeta cerrada. Llegar como si se caerá el miedo al corazón de tu enemigo. Cuando escuchan historias de la muerte con una esponeta cerrada. Ok. Yo lo quiero. Yo siempre lo quise. Ok. Yo siempre olvidé que estos tienen un botón de caza para hablar. Oye este monstruo. O sea, le ha... ¿Puedo hablarle al cuchillo? ¿Puedo hablar al cuchillo de aquí? Hola. Ah no. Pero no responde. Tiene un botón. Bueno. Como si hay. Con eso. Y bueno. Hablemos. Quisiera hablar con tu maestro Intercom. Supongo que tengo que presionar el botón. Pensé que esto era el futuro. Ok. Hay varias opciones. ¿Has considerado un nuevo plan de seguro de vida? Recomiendo que te asegures entre dragones y goblins. En esta economía no debería estar bastante protegido. Nunca se está demasiado protegido. Me gustaría una hamburguesa con unas este... Un polvo. Unas drogas que te hablan el tercer ojo. Que te cambien la vida. Al lado por favor. Como una hamburguesa con un lado de la vida cambiando de drogas. ¡Gracias! Ahora, ¿cómo supongo que escribir mi álbum de prog metal? Ok. A ver, quiero comprar droga. Ya. Vete. Space Dust nunca se vende aquí. Quiero decir, ¿qué es Space Dust? Quiero decir, ¿qué es Space Dust? Es más, salte. Mi guardia te... Te patearé así. Si lo intentes. Solamente está en un carbón. Digo, en un cartón. No te vas a decir eso después de que te da un corte súper insano. Va a hurtar realmente mal. Y cuando finalmente piensas que es hielo, se abre de nuevo. Es súper anotante. Ok. Soy parte de un... Acá un grupo me ha puesto acá todo perrón, bro, de hip hop. Todo chido. Pruébalo. Es el mejor rap de toda mi vida. Eso fue terrible, no te creo. Mírame. ¿Crees que pueda correr atrás de un criminal? Los gordos regularmente hacen el papeleo, los policías. Espera. ¿Crees que estoy gordo? Oh. Siempre odia las películas de... De lo... De las... De academia. Nadie odia las... Las... Películas de... Policía... De academia. Academias de policía. Si fuera un policía, ¿podría hacer esto? Lo siento. Se supondría que haría algo que probaría que no era su policía. Ok. No soy policía, ya déjame. No soy el droide que estás buscando. No soy el droide que estás buscando. ¿No es divertido? Ok, ya me puedes dejar pasar. Si me traes la cabeza cortada de un policía... ¿Te podrás comprar de mí? Te podrás comprar de mí. ¿No es algo un poquito brutal? No si eres un gangsta tóf como yo. ¡Vamos a la vida! ¿No voy a matar a nadie? ¿Quién se cree que es? ¿Quién se cree que es? Ni siquiera puedo correr pasivo-agresivo. A lo mejor puedo comprarle una en Ibeiski. No tengo tiempo para eso. Podría asomarme alrededor. Realmente empiezo a recordar dónde está todo. Sí, checaremos nuestra tienda. Esperemos que haya algunas decapitaciones locales el día de hoy. Vamos al basurero. Ok, ¿qué es eso? Oh, es correo. Veámoslo, veámoslo. Te tengo que abrir. Aparadigma. Tu vida está medianamente en peligro. Alguien te persigue. Estamos organizando tu rescate. Aguanta. Los rebeldes packs. Puedes darme algunas críticas a mi mensaje vago de advertencia. Mis habilidades de mensaje vago de advertencia en Estoy despagando internos de los Rebeldes de Pax Tratando de ir De volverse rebeldes de tiempo entero Apreciado Ok No hay opinión Si lo tengo demasiado Su madre no lo No lo Tendrá de regreso Ok Veamos a El cono Cree que es el protector de los conos Solo está loco No hay opinión No hay opinión No hay opinión No hay opinión Hablemos con él Supongo Hola extraño tipo del cono Quien hasta ahora había Exitosamente Evitado hablar con él ¿Quién eres? Soy el cono Marca registrada ¿Realmente lo registraste? Si originalmente Yo era con SS Babes 69 Pero el original Morió Iónicamente En un incidente de tráfico Que Dios bendiga Su alma de cono ¿No está el cono Como aplastándote la cara? Somos un ser simbiótico La suma de ambos somos más fuerte que en cualquier enemigo Como uno de esos shows de los 80 Ustedes lo leyeron Sí, de hecho es bastante doloroso ¿Cuál es tu historia original? De origen, perdón Mi madre era un cono Creo que eso no es físicamente posible Pero continúa Era una relación prohibida No es decir que era una terrible madre Porque no tenía brazos ni piernas Pero lo amé de todas formas Y le tenía mucho miedo a los A los ¿Cómo se llama? Conductores principiantes Necesito tu maniquí ¿Puedo tenerlo? ¿Cuál maniquí? El que está ahí Ah, ella es mi esposa ¡Eres tan guapo el cono! Marca registrada Maldito sea Este va a ser más difícil de lo que esperaba ¿Qué está en la boom bag? No sé qué es boom bag Justicia En serio Es un accesorio de moda Ni siquiera son verdaderos labios ¿Cuál es tu debilidad? No nos va a decir Sí Es una gran idea Le voy a decir a la gente Cuál es mi debilidad Todo el tiempo Le diré mi velocidad Cuando los conos huelen ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Es un tipo gracioso, ¿no? No tan gracioso o guapo como tú el cono Te amo, querida Yo también, jejeje Estás diciendo Si quieres tomar tu La cabeza de tu esposa Tendría que ser con tus Tus habilidades O sea, quiere jugar Ajedrez con el pen En realidad Creo que está lo mismo Sí, es lo mismo Le puse otra vez Later Así que un flying con Un cono volador necesitamos No le hables extraño, es córnito ¿Puedes entrar aquí? Nunca entres al Al cuarto de un hombre sin pantalones ¿Qué es esto? Bueno chicos Nada más voy a ver qué es esto Y lo vamos a dejar hasta aquí Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!